Levante, 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 levante Sobre mi almohada, un sueño con tu cara Cuando me despierto, ya no encuentro nada Y que me marchara cuando yo te amaba Y ahora ya no puedo mirarte a la cara No me mire, no me hable, que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde No me mire, no me hable Que mi corazón sea muerto Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde, cobarde Cobarde Para las olas solitas y el faco Algo Granja de funes Para los amigos de las flores Para las hermanas Por supuesto Todos mis hermanos de Altagracia Presente Al lado que me hacía Francisco Medina Presente Medina Vamos que nos sigue Levantando las palmas Buenas noches Altagracia Subtitulado por Jnkoil